¿Estás en búsqueda de la mejor protección eléctrica para lugares? Resinueve es la respuesta. No solo ofrece una amplia gama de funcionalidades, sino que se adapta perfectamente a cualquier espacio, convirtiéndose en la opción ideal tanto para propietarios de vivienda como para instaladores. ¿Pero qué hace Resinueve que se destaque en el mercado? Te lo cuento en 60 segundos. Primero, Resinueve se centra en las personas preocupándose por los usuarios e instaladores, así como por la protección de los equipos. Segundo, su diseño ergonómico, su fácil instalación, la convierten en una gama residencial fiable, que cuenta con todas las certificaciones que responden a su alto nivel de estándares de calidad y normas de seguridad. Pero eso no es todo. Resinueve es sostenible y ecológica, utilizando plástico reciclado desde el producto hasta el embalaje, por lo que cuenta con la certificación ROHS. Ahora hablemos de las novedades de la familia Resinueve. Los nuevos interruptores automáticos estrechos de PN 18 mm. La protección diferencial tipo A va más allá del tipo AC, protegiendo contra ondas de corriente contina pulsante, recomendada para circuitos específicos que pueden generar este tipo de defectos. Finalmente, la protección combinada tipo A, curva C, de 6000 amperios, son los nuevos interruptores combinados de PN-DI de tipo A. Una gama de interruptores automáticos diferenciales, combinados de un polo más neutro hasta 40 amperios, que ocupan 36 mm. Esto ha sido Resinueve en 60 segundos. Con las nuevas soluciones compactas de la gama Resinueve, podrás incrementar la electrificación de la vivienda sin necesidad de disponer de un cuadro eléctrico de mayores dimensiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!